En la que te reconozco, valoro y respeto. Jueves 29 de marzo del 2018 Tenemos el día del perro espectral, puluk, ok, el kin, 50 de los 260 kines Y es un día de portal de activación galáctica Estos casilleros en negro son portales, son 52, la energía es más intensa Mantener nuestro centro, quiero felicitar a mi madre por su cumpleaños Y bueno, va a transitar esta energía, gratitud infinita por todo lo que hemos compartido Te amo por todo tu apoyo, por toda tu nutrición Que el gran espíritu ilumine tu camino Con el tono 11 Liberamos creencias que nos limitan Para alcanzar el propósito que nos marca el sol Amar incondicionalmente Aprender a poner límites Ciertas personas, ciertas situaciones La gente tendemos a abusar realmente Es recomendable aprender a poner límites Despertar Y lo hacemos a través de la energía de Ok Del perro El perro es el sello maya número 10 Y es la lealtad Nos recuerda Que la única y verdadera lealtad Es hacia nosotros mismos Hacia nosotras mismas No hay otra Qué lindo ser leales a los demás Sin embargo Si el grupo o persona tiene un camino torcido Sigues el mismo camino por lealtad Por eso la lealtad es hacia uno mismo Muchas personas Comienzas a Levar tu conciencia Te das cuenta que ya quizás lo que te gustaba Ya no te gusta Pláticas Ciertas amistades, etc Entonces comenzamos a tomar un camino A menudo se siente solitario Porque la mayoría Vibra Como La mayoría, ¿verdad? Todavía la mayoría de las personas Es más interesado en el entretenimiento En cosas así Que realmente en el conocimiento Que nos ayuda a elevar la conciencia Y está bien Pero El perro nos recuerda Que nunca estamos solos Solas Nuestros compañeros de camino Se acercan Y nos acompañan Nos apoyan de alguna manera Un mensaje Unas palabras, etc Es por eso que estas herramientas Del internet De una manera Utilizadas Pueden realmente ayudar A Que nos unamos, ¿verdad? Personas que vibramos Similar Porque usualmente siempre Con la familia de nacimiento No es así O sea, nos unen los lazos de sangre Pero no La manera de sentir De pensar Y como es la familia Si compartes con la familia Temas a veces Que mucha gente Todavía no están abiertos Pues como que no creen Y que es eso, etc ¿Verdad? Y todo es el nivel de conciencia He conocido personas maravillosas A través del Facebook Personas con las que comparto Realmente Que no he estado en físico Pero hemos compartido Y nos hemos apoyado De alguna manera Entonces nunca estamos solo Aspectado en sombra El sello del perro La tendencia Pueden ser celos Podemos sentir celos Prestar atención a los celos A la posesividad Al control A menudo confundimos control con amor Amor con control Y no es así Cada quien tiene un camino El amor es verdadera libertad La mayoría de las personas Al principio en la relación Hay como mucha comprensión Y si puedes hacer lo que quieras Y etc Pero una vez que se casan Y firman esos papeles Y esos acuerdos de la sociedad Esos programas Todo cambia Y es como una posesión ¿Verdad? Yo lo veo mucho con Bueno, ciertas amistades Familiares ¿Verdad? Especialmente Sus relaciones Realmente ya la mayoría Ya ni quieren estar Pero de alguna manera Se autoengañan Y siguen Y se controlan Y se dicen Y es impresionante Y luego nos vamos a dar cuenta Si no hacemos el cambio ahora Que eventualmente transitamos Y no vivimos Realmente existimos Vives o existes Haces lo que amas Eres leal a tu camino Caminas el camino Hace ocho años Cuando decidí compartir Esta información Y sabía que De alguna manera Me iba a dedicar a esto Porque me resonaba Dije Para compartir Realmente esto Es lo más Tengo que hacerlo De alguna manera Obviamente ¿No? O sea No le puedo decir a la gente Que haga lo que ama Si no lo estoy haciendo yo Aunque lo crea Porque realmente Hay que vivirlo Y no digo Wow Por mi ni nada ¿No? Pero No fue nada fácil Entré en muchas crisis Soltar Dedicarme a través de internet Realmente a compartir A sostenerme Porque pues se necesita La energía del dinero Pero ya puedo generar Lo suficiente Para Para cubrir Mis necesidades básicas Y bueno Simplifique muchísimo Pero Cada día Lo vivo Hago lo que quiero Ahorita Poder cuidar A los gatitos Estaba pensando Digo Gratitud infinita Mi verso Porque si hubiera tenido Un trabajo Eso No hubiera podido Hacer esto Porque los hubiera tenido Que haber dejado La alimentación Y todo Y esto me da Esa opción De poder ayudar Y utilizar mi tiempo Para Cosas que realmente Me gusta hacer Y me generan así Emociones bellísimas Y Y me ayudan a elevar Mi conciencia De alguna manera Ahorita ya son Hoy es el día octavo ¿Verdad? Los acabo de De alimentar Y Y bueno Como que estaban dormidos Y Dormieron toda la noche Son gatitos Muy lindos Y comieron Pero no mucho Pero bueno También Espero que todo Siga fluyendo Y todo En verdad Que hago lo mejor Que puedo Y bueno La lealtad Y el amor Incondicional El perro El perro El tono 11 Es en numerología maya Las dos barras Y el punto Es la vibración De la liberación Especialmente En creencias Las creencias Es lo que más Nos obstaculiza No vemos Nuestra evolución No vemos Las cosas Como son La vemos Como somos Y el liberal Realmente Nos invita A soltar A abrir Nuestra mente Porque Defendemos Las creencias Y nos fueron Inculcadas Especialmente En la religión A mi por ejemplo Me hicieron pensar Que para ser Espiritual Tenías que Ser religioso Y bueno Tenías que ir a una iglesia Y tenías que Al padrecito Y tenías que Pegarte en el pecho Por mi culpa Así crecí Por muchos años A mi la Desafortunadamente Siento que No me brindaba Paz y armonía Me brindaba Ansiedad Miedo Y bueno Que el cielo Y el infierno Y me causó Mucho conflicto Y eventualmente Comencé a regresar A lo ancestral ¿Verdad? Comencé a ver De la reencarnación De cosas Tan diferentes Que nadie hablaba Y me ayudó A liberar Creencias Que solamente Me limitaban Pero siempre He sido muy curioso Y la mano Que es mi sello Es el conocimiento Me encanta Tener conocimiento De alguna manera Y yo ya Crear O sea No creo todo Pero ver si Tiene sentido Y como más Información En verdad Es algo que Me fascina Soy muy autodidacta Súper autodidacta Me gusta aprender Por mi cuenta Y todo He sido así Liberar creencias Libera creencias Y mejora tu vida Nos guía nuevamente El perro Nuevamente Recordándonos Ser leales A nuestro camino Amar Con un corazón Abierto Prestar atención A la posesión Los celos Crear relaciones Codependientes A veces es fácil Crear relaciones Codependientes La mayoría De las relaciones Ve a tus familiares Y todo Dicen que no Pero están basadas En necesidad En miedo A estar solos En sentir que Es que nos han hecho Creer Que tener una relación Si ven todas las películas Y todo Es como hombre Mujer Se enamoran Luchan Van contra todos los obstáculos Se enamoran Viven felices Para siempre O sea Desde niños Desde el vientre Ya tenemos La cenicienta O sea Todas esas cosas Que nos han estado Entonces Nos han Para controlarnos Por eso es el casarse Esposarse Hasta el nombre Lo dicen Buena onda No digo que Es mejor estar solo Que en una relación Pero la mayoría De las relaciones Se basan en necesidad De miedo A estar solos Aquí una obra De teatro En Cuernavaca No soy feliz Pero tengo marido Si ven Eso dice mucho Hasta la gente Se ríe Y todo Apenas así Cuantos ya no quieren Ni haber el marido Pero entonces Y luego nos vamos Porque el alma Es eterna Pero esta encarnación Este cuerpo Tiene un día De inspiración O sea Un día De caducidad Sentimos que somos Eternos Así luego ya nos damos cuenta Y entre más años Ahorita por ejemplo Yo me estaba dando Cuenta Ya 51 años De repente me dormí Y de repente Tenía una línea Aquí de la almohada Tan marcada Impresionante A los 40 Ya empieza No a marcarse Pero a los 50 Más dije Ahorita se va No Dije Pues ya voy a salir Con el video Así Pero una marcada Que yo estirándome La piel Acá Y por ahí Ando todavía Pero si el tiempo Pasa Pues hacerlo Mejor Y el propósito De estos videos Es ayudarnos A sermos consciente Tu propósito En la vida Tu misión Es tu pasión Haces lo que amas Comienza a hacerlo De alguna manera Vive Continuamos Y ya casi terminamos La onda encantada Del sol Estamos en El peldaño Número 11 De los 13 El sol Es el amor Incondicional Nuevamente La gente Nos trata No como Nos tratamos Como nos tratamos A nosotros mismos Esto es bien importante Por ejemplo Otra de las creencias Con las que yo crecí La familia Es todo Es lo más importante Y sin importar Cómo sea Como que tienes Que soportar Porque hay unos Que pueden ser Muy abusivos ¿A poco no hay hermanos Abusivos Hermanas Abusivas En la familia Siempre hay alguien Quizás tú eres Uno de ellos ¿No? Quizás no soy Pero es aprender A poner límites Porque no es soportar O sea Tú Es que es tu Es que es tu hermano Es que es tu hermana Y eso Y tengo que O sea Lo ves en las películas Y todo Es otra creencia Algo que admiro De Jodorowsky De Alejandro Jodorowsky Es algo así Él Sentía que su familia Lo estaba frenando Y era tóxica Y la soltó Desde los 23 años Y es una de las cosas Los asuntos más fuertes Los asuntos más fuertes Que vamos a trabajar Están en la familia Por eso encarnamos Con ellos Es aprender a poner límites Amorosamente A mí Trae más Bendito sea Cada quien El camino Como la mayoría De las personas Y está bien Cada quien Pero era mucho Conflito Hasta que solamente Cuando me separaba Realmente O sea Tenía paz Y armonía Porque Era constantemente Drama Con todos Con todas Y finalmente Especialmente Con mi madre Por eso Lo agradezco tanto Hubo un tiempo Que nunca pensé Que realmente Me iba a llevar Bien con mi madre Y ahora Es algo maravilloso Es una bendición Y todo Tenía que ser Y ahora Entiendo muchísimo Especialmente Nutriendo a los gatitos Digo Wow Ella me nutrió O sea Si sabía Había visto Y eso Pero lo que es Que lloren Que calienta la mamila Que esto Que no sale O sea Que les das de comer Me regreso Y vuelven a llorar Me voy Vuelvo a hacer todo Y ya están dormidos Ya calenté todo O sea Digo Wow Si es así Imagínate Wow Y cuánto mes Lo tuvo que hacer Entonces Esa nutrición Maternal En verdad Bendito sea Y siento que Esta experiencia De los gatitos Lo tenía que ser así Para que yo me diera cuenta Porque como que Sí O sea Ves Y todo Y puedes decir Ay sí Pero hasta que no lo vives Lleguen las experiencias Porque no tuve hijos Hubiera sido diferente Con hijos Porque Estoy seguro Que hubiera apoyado Y todo Que siempre la madre Termina siendo todo Realmente Pero bueno Y después de hablar Y hablar Y hablar Si te interesa Una lectura De tu carta natal maya Conocerte más A profundidad Visita Factormaya.com Archivo PDF Y video Que mejor inversión Que tú mismo Que tú misma Si te desea Compartir en Facebook Mi Facebook Mi Facebook Es Kamanipala La actitud infinita Nuevamente Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino In la que Ayun Bunabku Evamaye En la go